Todos los niños y todas las niñas pueden aprender, pero el sistema no les brinda las estrategias, las metodologías, los recursos, las dinámicas que al finalizar el calendario escolar puedan probar que adquirieron las competencias probadas. Desde hace varios años la Escuela Pública Dominicana está atravesando por un progresivo proceso de deterioro y este 2023 que finaliza no ha sido la excepción. En junio el Ministerio de Educación cerró un año escolar cargado de violencia entre los estudiantes y con muy bajo desempeño y a finales de agosto inició el siguiente entre carencias de libros, aulas, cupos para los estudiantes y un déficit de maestros que se arrastra desde hace un buen tiempo. Un informe del Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación puso al desnudo el clima de violencia que se vive en las escuelas, incluyendo violaciones sexuales y agresiones entre alumnos y maestros. En un segundo informe difundido a finales de mayo, el Ministerio de Educación admitió el estancamiento del sistema educativo dominicano y de inmediato la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, respondió señalando que la crisis del sector es responsabilidad del gobierno. En julio la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad informó que 220.000 estudiantes de los que abandonaron las escuelas durante la pandemia del coronavirus siguen fuera de las aulas, mientras la encuesta EN Hogar reveló que en República Dominicana creció el número de analfabetos en los últimos tres años. Para este 2023, el Ministerio de Educación tiene una asignación presupuestaria que supera los 275.000 millones de pesos y a pesar de ese enorme presupuesto asignado para la enseñanza preuniversitaria, los resultados del sector educativo siguen siendo decepcionantes, aunque con mejorías en algunos renglones, según la prueba PISA 2022. Aunque hemos avanzado en algunos aspectos, aún hay mucho por hacer para garantizar una educación de calidad y equitativa para todos nuestros niños y jóvenes. Es importante destacar que el informe PISA no solo evalúa el conocimiento académico, sino también habilidades y competencias necesarias para el mundo actual. Esto nos muestra la importancia de adaptar nuestro sistema educativo a los desafíos actuales y futuros. Los informes de distintos puntos del país reportan el drama de niños y adolescentes recibiendo clases sentados sobre cubetas, latas y sillas plásticas, escuelas en construcción abandonadas y otras sin pizarras, energía eléctrica ni agua. Un levantamiento hecho por la ADP en Comunidades de la provincia de Santiago establece que al menos 25 escuelas continúan sin ser terminadas a pesar de las constantes promesas del Ministerio de Educación. Una gran parte de los planteles abandonados en esa y otras provincias llevan hasta 10 años desde que fueron iniciados los trabajos de construcción. Problemáticas como la construcción de un comedor escolar, la construcción de ocho nuevas aulas, agua potable para el plantel y entre otras necesidades. Como punto positivo, desde enero el Ministerio de Educación desarrolla un plan piloto para poner en marcha el transporte escolar que se inició en el poblado de La Victoria y se ha extendido con éxito a varias comunidades. Es un programa que tiene un impacto fundamental en las familias, pero también en la calidad de la educación. En marzo, el gobierno comenzó a entregar más de 100.000 tabletas electrónicas a estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para evitar que esos equipos se deterioraran en los almacenes del Ministerio de Educación donde fueron adquiridos para la docencia virtual en tiempo de la pandemia del COVID-19. Tras el buen gesto de educación, surgió un inquietante dilema. O no se entregaron a todos los alumnos preuniversitarios o se compraron equipos de más. Fue precisamente en marzo cuando la ADP se lanzó de nuevo a las calles reclamando aumento para los maestros jubilados para quienes exigió una pensión mínima de 50.000 pesos mensuales y una indemnización cada año, de acuerdo a los niveles de inflación. A finales de julio llegó la respuesta. En presencia del presidente Luis Abinader, el ministro de Educación Ángel Hernández y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, firmaron en el Palacio Nacional el Pacto Minera de P-2023, donde se acordó un aumento de las pensiones a los maestros jubilados, que escalaría desde los 26.000 pesos para aquellos que reciben ingreso por debajo de ese monto, hasta un incremento a los pensionados, que devengan entre 35.000 a 50.000 pesos en febrero del 2024. Ambas partes se comprometieron a garantizar el cumplimiento del calendario y el horario escolar, evitando toda acción que atente contra la creación de un ambiente escolar favorable al proceso de aprendizaje. Sin embargo, los paros en las escuelas no se han detenido, sobre todo los llamados paros regionales y provinciales. En agosto, la ADP y Educación se juntaron de nuevo y firmaron un acuerdo para mejorar la calidad de la enseñanza. Los maestros y las maestras hemos estado cumpliendo con el acuerdo y corresponde a las autoridades hacer lo propio. En el 2023, que finaliza el Consejo Nacional de Educación Superior, aprobó un nuevo marco normativo para la formación docente que sustenta el programa de excelencia, manteniendo la prueba de actitud académica para poder ingresar a la carrera de formación inicial. El Consejo también aprobó la educación virtual como una de las modalidades de enseñanza-aprendizaje, aunque obliga a la práctica presencial. Iniciando septiembre, a pocos días de la apertura del año escolar, los errores en los libros de texto del tercer grado desataron un avispero en el sector educativo, donde el ministro de Educación, Ángel Hernández, prometió correcciones, pero advirtió que la denuncia obedecía al dolor de las editoriales de que ya no recibirían el pago de 3.800 millones de pesos por la impresión de los libros, porque Educación se encargó de producir los textos escolares. Al llegar noviembre, Acción Empresarial por la Educación EDUCA organiza en Santo Domingo el Congreso Internacional de Educación Aprendo 2023, donde la ONG aboga por la integración de la familia al proceso de aprendizaje de los alumnos junto a los maestros. También hay que relativizar las deficiencias de los maestros. Ellos también en gran medida son víctimas de un sistema que no les permitió formarse de la manera correcta ni adquirir las prácticas docentes que hoy está llamado a cambiar la escuela. Ya casi finalizando el año, las lluvias provocadas por el disturbio de noviembre dejaron al descubierto las filtraciones y otras fallas en planteles escolares de todo el país. En conclusión, se puede afirmar que hechos bochornosos como el acoso sexual, violaciones, falsificación de títulos, relaciones sexuales de estudiantes en las escuelas, fotos y videos de profesoras y alumnos en páginas de adultos, mancharon en el 2023 el sagrado proceso de enseñanza-aprendizaje en los planteles escolares de la República Dominicana. Pero no todo está perdido. Este año, tres equipos de estudiantes dominicanos ganaron la competencia científica internacional de la NASA en distintas categorías. Gracias. 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 Gracias.